¿Eh? 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 ¿Qué pasa acá? ¿Eh? 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 ¿Qué pasa? Tú, tú, tú viste que la tela de esa pantalona. No, solo si te sé. Claro. Me voy a comprar esa claritita. No, 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 no. ¿Quién coge esto? ¿Eh? Ya, 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 esperá. ¿Sí le terminase a comer? ¿Eh? ¿Era, va? ¿Quién ponérselo para acá, bela? ¿Ah, conmigo, para que se... ¿Era? ¿Ah? ¿Eh? 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 ¿Venga cómo es? ¿Papá, ya? ¿Eh? ¿Eh? ¿Papá, ya? Termín. 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 ¿Eh? Termín. Termín. Hermin 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 Eloy 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 ¿No lo hacen estas semanas? ¿No lo hacen estas semanas? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuál es la tarde? ¡Ey! ¿Ah? Los lunes...